Y si te miro a los ojos No sé a quién voy a encontrar Será que ya no te conozco Y es normal que tenga miedo Ha pasado tanto tiempo Ha pasado tanto tiempo Yo también cambié Aquel que remontaba sueños Todavía tiene ganas de besarte en las mañanas De besarte en las mañanas De morderte y hacer el amor En cualquier rincón De mimarte y descubrirte De pelearte sin tener razón Sin tener razón Oh, oh Todo ocurre en un momento, tengo un buen presentimiento Ojalá que tengas ganas de besarme en las mañanas De morderme y hacer el amor en cualquier rincón De mimarme y descubrirme, de pelearme sin tener razón Sin tener razón Son demasiados pensamientos, lo que nos mata es la ansiedad Revivirán nuestros recuerdos Todo ocurre en un momento, tengo un buen presentimiento Ojalá que tengas ganas de besarme en las mañanas De morderme y hacer el amor en cualquier rincón De mimarme y descubrirme, de pelearme sin tener razón Sin tener razón Y si es solo un nuevo encuentro Si ya no estás igual que yo